pues amigos de HCTV Javier Pérez muy buenos días en este treinta de julio de dos mil veintiuno ya prácticamente a unas horas de la consulta popular para el juicio a expresidentes y pues amigos vamos a ver información que sucediera en una sesión entre diputados y senadores donde prácticamente las cosas se pusieran de pelos como dicen por ahí y donde derramara algunas lagrimillas Xochitl Galvez en plena sesión y esto pues buscando lo que es el arreglarlo de outsourcing y también el desafuero del señor Huerta y Toledo acusados de cosas que ahorita vamos a darles a conocer amigos pues sin más ni más vámonos con la entrada de este canal para entrar directo con la información gracias 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 pues amigos pues aprueban en sesión para aplazar reforma de outsourcing dejan fuera de desafueros Huerta y Toledo de qué se trata de esto pues a los legisladores de Morena de Morena votaron por dejar fuera los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo esto tras esta sesión para dar paso a otras secciones extraordinarias donde se lleva se llevará a cabo el desafuero de estas personas así como también bueno se buscará el desafuero de estas personas y también ver lo del outsourcing y pues beneficiar a los mexicanos trabajadores amigos la comisión permanente del congreso de la unión aprobó convocar este viernes a sesión extraordinaria la cámara de diputados y del senado para aprobar la la ratificación de los de dos funcionarios y la prórroga de reforma en materia de subcontratación con ello los legisladores dejaron fuera el desafuero de los diputados de Saúl Huerta acusado de abuso a menores y de Mauricio Toledo señalado de enriquecimiento ilícito y el del fiscal de Morelos Uriel Carmona así las cosas amigos en esta situación pero pues vamos a ver por qué amigos Xochitlalves prácticamente se pusiera de pestañas como dicen por ahí la situación en contra de ella y pues otros legisladores también pusieran sobre la mesa lo que sucede dentro de las sesiones donde se dicen unas cosas en el micrófono y los papeles se vota en contra vamos a decir que algunos estaban a favor del desafuero de arreglar todo esto situaciones lo de los outsourcing lo de los fiscales lo de gente que no debería estar en cargos públicos por un lado dicen ser los paladines de los del pueblo los salvadores del pueblo por otro lado pues dan al revés y aquí vamos a ver por qué por qué se dice esto entre ellos y por qué acusaron a Xochitl Galvis de dar doble cara y eso le costara algunas lagrimillas ahí en esta sesión de comisión permanente de ayer 29 de julio del 2021 yo creo que no hay que llegar ni a la ofensa ni a la estridencia para ponerle las cosas por su nombre ustedes se han llenado la boca de estar en contra de la corrupción y ahí tienen a Manuel Bartlett un hombre que le robó le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas y ahí lo tienen como el ícono de la honorabilidad ayer estuvo aquí el secretario de la función pública y no explican como un hombre que siempre se ha dedicado al servicio público tiene tantas y tantas propiedades y saben que es indefendible porque la corrupción lo ha acompañado a lo largo de su vida y si ahora ven ahí una serie famosa en Netflix parece que hasta el asesinato pero no vamos a hablar del pasado porque tenemos que hablar del ahora su servidora votó a favor del periodo extraordinario y va a votar, somos seis y que curioso que solo volteen a ver al PAN porque ahora hay muchos que van a votar de manera distinta entonces yo creo que más que venirnos a agredir a ofender deberíamos de tener claridad por supuesto que yo quiero que se debata el tema de Ausos por supuesto que estoy a favor y lo saben, tengo inscrita una iniciativa que se publica el día de hoy para precisar unos conceptos que se han complicado para apoyar a las micro y pequeñas empresas su servidora es empresaria, sabe lo que es generar empleos sabe lo que están pasando miles de pequeñas empresas en este momento para hacer posible el pago de sus nóminas, para salir adelante y si aún a eso le metemos que solo hay unos días para cumplir cuando el SAT no da citas para la fiel revisen cuántas miles de personas están en espera de una cita cómo van a poder ordenar sus empresas si ni siquiera hay citas y lo entiendo, tiene que ver con la pandemia cuando sabemos que para que una empresa se unifique y puedan meter a los empleos se requiere un trámite ante un notario público y requiere tres meses como mínimo cuando sabemos pues ahí está amigos cómo se pronunciaba esta senadora Xochitl Galvis pero pues inmediatamente minutos después cuando se ausentó de esta sesión de comisión permanente pues la pusieran la pusieran en su lugar porque al parecer pues tiene un doble discurso y pues María de los Ángeles Huerta es quien sale a evidenciarla con pruebas prácticamente en la mano y pues así así sucedieran las cosas ¿Cuál es la principal diferencia entre la brutal perversidad con la que hoy opera la oposición y las ganas que nosotros tenemos de realmente transformar este país? ¿Saben cuál es la diferencia? esta reserva esta reserva que pretende ponernos una trampa tan vil tan zoés y tan igual a lo que ustedes representan que será muy fácil de velar la verdad ¿En qué consiste esta pueril trampa con la que pretenden engañar a los mexicanos de este país? Proponen una reserva incompleta nosotros dijimos claramente en mi exposición incluso firmé la reserva que ya retiró Xochitl junto con su presencia vino a engañarnos se acercó a mi silla y dijo ayuda diputada como tú quieres que se desafueren todos entonces firma esta reserva pero todos le dije los tres los tres solo así la firmaría y me dijo ven diputada fírmala y la firmé ¿Y qué creen? La retiró no solamente se fue con el cuento de que ya se iba a casar la retiró y ahora viene con esta brutal trampa de una reserva incompleta que qué creen a quién creen que no incluye esta reserva pues al procurador y a los procuradores que esta oposición pretende seguir protegiendo y por eso no la quieren incluir en el desafuero y saben que quieren después ir a decir a sus medios de comunicación corruptos que acompañan sus mentiras de manera sistemática que nosotros los diputados de Morena no firmamos el desafuero pero siguen creyendo que el pueblo de México es tonto pero más tonto el que cree que el pueblo es tonto por supuesto que mañana se sabrá y se desnudará con claridad esta impunidad y esta trampa con la que pretenden engañarnos a nadie engañan a nadie engañan los mexicanos que nosotros representamos no quieren que haya fuero para nadie y mientras eso no venga en las reservas las vamos a votar en contra claro que las vamos a votar en contra tramposa la que ahora con esa medalla que tienes y con la que mientes sistemáticamente medallista de oro en trampa y mentiras eso es lo que tú eres pero eso no es lo importante aquí lo importante es que todos sepan que ellos por eso retiraron de esta reserva la posibilidad de quitarle el foro al procurador y que creen que también hicieron quitaron de su reserva que al procura al secretario de hacienda no se le ratifique ¿por qué? porque hablan de los mercados dicen que es muy importante la economía de México pero mientras en lo oscurito no lo ratifico para que sigan teniendo problemas esos de la transformación esos de los que a los que se refiere con tanto desdén esa señora bueno lo importante ahora lo importante ahora es darle al pueblo de México un mensaje claro los diputados de Morena vamos a votar en su momento será muy pronto tal vez la extraordinaria el 11 de agosto por el desafuero de esos tres ciudadanos mientras tanto hoy los diputados de Morena no vamos a caer en la trampa que pretende la oposición y vamos a votar por los trabajadores de México estamos haciendo historia porque después de 30 años de vulgar explotación de los trabajadores de México hoy por fin se hará justicia gracias a quién a nosotros a la votación que hoy vamos a hacer así que los invito compañeros de Morena a no caer en estas trampas vulgares que ellos apersonan nosotros vamos a votar en contra de las reservas para darle a México la posibilidad en el periodo extraordinario del día de mañana a que todos juntos podamos entonces sí hacer una ley y una temporalidad para la ley del outsourcing que beneficie tanto a empresarios como empleados y ustedes se quedarán como el perro de las dos tortas de las dos tortas que no quisieron incluir si habrá un desafuero justo para los tres para las tres personas que van a ser desaforadas pronto y también habrá la rectificación de nuestro secretario de Hacienda y tú te vas a quedar bailando en la historia en la historia ¿sabes? en la historia que nunca vas a poder construir ¿es cuánto? chévere ¿con qué objeto senadora? pues amigos desnudan prácticamente a los panistas específicamente a Xochitl Galvez y al último dice lo que escucharon se alcanzó a escuchar algo así de vieja híjole pero bueno así también como la diputada de Morena el diputado también Rubén Cayetano pues también se pronunciara se pronunciara acerca de lo que estaba sucediendo en este recinto dije lo siguiente ahora van a salir con que presentarán reserva para incluir los desafueros los desafueros porque lo que les interesa es excluir lo del fiscal de Morelos para mantener impunidad no sólo en esa entidad sino en todas las entidades federativas donde mantienen fiscales transeccionales que en algunos casos llevan más de 10 años cubriendo políticos y gobernantes delincuentes de cuello blanco eso es lo que se ha debatido aquí desde hace buen tiempo desde hace dos, tres sesiones la sección instructora que preside nuestro compañero diputado Pablo Gómez Álvarez resolvió tres asuntos tres para llevarlos al pleno de la Cámara de Diputados dos desafueros y el asunto que resuelve que los fiscales estatales carecen de fuero constitucional nosotros requerimos que los tres asuntos vayan incluidos ha sido una chicanada una vía de obstaculización la que se ha presentado desde la derecha riquiñuelas legislativas que empantanan el periodo extraordinario pues nos hemos visto la necesidad de poder avanzar de manera forzada porque de otra manera no vamos a sacar los asuntos que le urgen no a Morena a la nación al pueblo de México al gobierno democrático de México por eso es que de manera consecuente admitiendo que también eso es obligado pues nos vemos en la necesidad de hacerlo de esta manera pero si están de acuerdo con lo de los desafueros verdaderamente de manera genuina vengan a firmar aquí está la solicitud pues así las cosas en el en la cuestión de esta sesión de los desafueros también Zapeda prácticamente también haría su participación pero fíjense como acá vuelven a recalcar vuelve a recalcar María de los Ángeles esta situación eso parlamentario que es muy obvio si nosotros añadiéramos a la iniciativa las tres desafueros otra cosa diferente sería cuál es la trampa que pretenden es clara y es obvia que se vote la reserva y después no votar a favor todo el documento en favor de los trabajadores lo que siempre ha querido el pan es afectar a los trabajadores y como no quieren el outsourcing están buscando sus tramposas artimañas sobre todo las de la medallista sus tramposas artimañas para ver si el pueblo cae pero el pueblo no cae nos tiene a nosotros por eso los diputados de Morena vamos a hacer dos periodos extraordinarios claro en uno defenderemos el derecho de los trabajadores y en el otro haremos justicia y todos esos ciudadanos que están van a ser desaforados así que por más que le haga nosotros somos un bloque de diputados y legisladores que si le entendemos ahora si ella insiste yo le digo ven a firmar la iniciativa e incluyamos todos firmen la iniciativa los del pan todos y si en esa iniciativa ellos ponen su firma y logramos los 25 votos o más entonces la aprobamos pero cuál es la trampa en la que quieren quieren decir que se incluye y luego no la van a votar y entonces el outsourcing quedaría fuera pero no somos tontos ahora si de veras no estás mintiendo metamos en la iniciativa los tres desafueros vengan todos los panistas pagamos público que venga la prensa y vemos el documento en donde ellos están firmando y entonces si hacemos las paces pero mientras nos quieran mentir no lo van a lograr así que ven ven y firma ven y firma la iniciativa tú no votaste la iniciativa de Xochitl no seas tramposa ni siquiera votaste la reserva perdón de Xochitl así que vengan a firmar concluya su intervención diputada se pusieran tensas las cosas y pues ahí evidenciando desnudando prácticamente a Xochitl Galvis que después tomara su réplica muchas gracias presidente por cierto aquí ya se ventiló mi vida privada y pues sí a mucha honra pero yo pedí si podían discutir un poco más tarde mi reserva para justamente regresar no creo que sea justo que mi ausencia se haya referido a mi persona como se hizo sobre todo si no me podía defender por supuesto que firmé y avalo la reserva que presenté lo que menos tengo es ser una mujer traicionera y mentirosa se lo digo diputada deje de ofender a las personas hice un esfuerzo tremendo para regresar claro que sí lástima que no sea capaz de sostener lo que es capaz de insultar en una tribuna pero estoy a favor que se juzgue la inmoralidad la impunidad y dejen de ser truculentos respondámoslos a los mexicanos como se debe juicio juicio a Toledo a quien quieran a quien quieran no pasa nada si no estamos juzgando a nadie simplemente quítenle el famoso fuero que tanto dijeron que se ha quitado pues así se defendió con lágrimas en la cara con el llante el llanto prácticamente pues bueno Damián Cepeda también otro protagonista defensor de los panistas pero pues así se pronunciara yo sé que quienes se simpatizan conocen sienten agresivo el que digamos vamos no estoy prejuzgando hoy solo nos toca decidir si hay un periodo extraordinario pero cuando veo las maromas y las simulaciones y los pretextos de muchos lados no nada más de Morena digo oigan no pues está bien fácil un tema por artículo y te llevas el asunto a discusión ahí está el diputado Damián Cepeda dice cuando veo los maromas de varios lados y es que eso es lo que se veía ahí maromas nada más maromas de los panistas y otros actores que no son de Morena mientras los de Morena buscan de verdad el desafuero ayudar con esa cuestión del outsourcing y algunos servidores públicos pues los de el pan quedan al desnudo encabezado por Xochitl Gámez presidente voy a ser muy breve estar con la gente nadie nadie nunca ha traicionado más al pueblo de México que el partido Acción Nacional y lo digo desde Gómez Morín soy de Chihuahua a concluir con Fox y la impresionante fracasada gobernatura de Javier Corral traición traición cuando mutilaron los sellos el sello nacional porque hasta eso le querían quitar al pueblo de México su sentido de pertenencia y sus símbolos y su amor a la patria a ese grado de perversidad llegan a ese grado de traición no dudo que haya buena intención en algunos pero la marea de pretender que el pueblo de México ahí está y que debe conformarse con que se generen empleos que casi te agradezcan de rodillas porque se generan algunos empleos con sueldos miserables pues terminaran barriendo con el gobernador actual desde panistas de antaño hasta el gobernador actual en esta en esta sesión prácticamente que diera paso que diera paso a dos sesiones más extraordinarias y que pues se verá realmente el actuar de estos actores políticos que dicen sí al al desafuero de ciertas personas pero pues algunos otros dicen que sí pero la realidad donde firman dicen que no o quitan a sus amigos para que sigan las cosas como van así las cosas al final pues se dio paso a dos sesiones más extraordinarias dentro de este lugar amigos con 35 votos a favor cero en contra y cero abstenciones en consecuencia quedan aprobados los artículos segundo y tercero en los términos del dictamen así terminara prácticamente esta sesión amigos y pues nosotros vamos a retirarnos pero pues ahí está al desnudo al desnudo los de la derecha cuando dicen algo de estar a favor del pueblo y por otro lado bajo con la mano escondida es otra cosa totalmente distinta con esto despedimos amigos fuerte abrazo gracias por estar aquí bendiciones a todos ustedes y recuerden si te sirve este en vivo se ayudan a replicarlo en tus perfiles en tus redes sociales si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de notificaciones déjanos tu me gusta y tu comentario fuerte abrazo y gracias amigos por apoyarnos gracias a todos gracias a todos Gracias.